Rihanna celebró que las mujeres en Arabia Saudita por fin podrán conducir un automóvil. La cantante sigue mostrando su apoyo al empoderamiento de las mujeres alrededor del mundo. Girl power. Aunque a nosotros nos parezca ridículo el tan solo imaginarnos que a estas alturas todavía haya lugares en los que las mujeres tengan prohibido manejar un coche, eso es toda una realidad en Arabia Saudita. Y apenas ayer se anunció que a partir de junio del año entrante, las señoras y señoritas de esa región finalmente podrán ponerse detrás del volante. Es por eso que Rihanna aprovechó sus redes sociales para aplaudir la decisión del rey saudí Salmán. La seductora cantante publicó una imagen de una mujer vestida de negro con todo y velo posando sobre un coche con el siguiente título. Me encanta ver el progreso, las mujeres ahora podrán conducir en Arabia Saudita. Recuerden que hace poco Rihanna tuvo un romance veraniego con un saudí billonario y hasta fueron pillados muy acaramelados en una piscina. Así que de retomar su amorío y visitarlo en su país natal, Riri podrá pasearlo por donde se le antoje en sus coches de lujo. Y Rihanna ha estado pues muy activa en sus redes sociales pues también le sacó partido para arrojarle una pedrada a la línea de maquillaje Make Up For Ever. La compañía mencionada acababa de publicar en su cuenta oficial que 40 tonos no es nada nuevo para ellos ya que lo vienen haciendo desde el 2015. Una clara indirecta a la nueva línea de Rihanna Fenty Beauty la cual se enorgullece en producir productos de belleza para todo tipo de piel. Es por eso que Riri no se pudo contener y les dejó el mensaje, aún sigue luciendo ceniciento. Ouch! Bueno no cabe duda que Rihanna siempre pone en práctica el proverbio antes muerta que sencilla. Ahora les llega el turno a ustedes de opinar ¿Hizo bien Rihanna en dejarles ese mensaje a sus competidores? Comenten en mis redes sociales, les comparto los links aquí debajo y después pulsen aquí para ver por qué varios fans de Riri no estuvieron conformes con su nueva línea de productos de belleza.